¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video de Fashion Nova porque hace bastante tiempo que no me pedían nada en esta tienda y me han estado pide y pide que les haga un haul de Fashion Nova. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y bueno chicas, como les mencioné al principio, hoy les voy a mostrar una ropa que me pedí en Fashion Nova. Les quiero platicar un poquito de que yo dejé de pedir en esta tienda porque la verdad ya las últimas veces me estaba decepcionando muchísimo la calidad pero ahora quise darles una nueva oportunidad y hacerme un pedido. Tengo que decirles que todo lo que me pedí me gustó. Una prenda que se me hizo como que rara, medio chistosa, no sé. Ahorita la van a ver ustedes más adelante, pero en sí la calidad está súper bien. Ahora sí que todo me encantó. También otro punto que les quiero decir es que toda esta ropa la pedí en la talla Extra Small. Así es que esta vez quise probar con la talla Extra Small para ver qué tan reducida viene la ropa. Antes de comenzar, quiero mostrarles rápidamente este labial que me llegó de la marca Ypsa Lauren. Es un labial súper bonito. Estos labiales me encantan el empaque porque es... Me encantan estos empaques porque son súper elegantes, miren, en dorado. Estos labiales me encantan para traerlos en la cartera siempre. Y bueno, este es un color naranja y me encanta porque es un como bálsamo con color, humecta bastante los labios. Y está súper, súper bonito, miren, es de Ypsa Lauren. Y les voy a dejar el link en la caja de descripción por si quieren ir a checarlos. Chicas, de lo primero que les quiero hablar es de este vestido que traigo puesto. Es de Fashion Nova. Me encanta la tela porque es una tela que se pega al cuerpo. Como ya les dije, lo pedí en la talla Extra Small. Es un vestido que se adapta a tu figura. Me encantó. Lo único es que por los lados es un poco corto. Ustedes lo van a ver aquí. Yo me lo puse con unas botas largas para que no se viera tanta piel. Pero aquí les voy a dejar el clip donde les muestro cómo es que se ve. La verdad es que me encantó. Yo creo que si lo usaría, tal vez me pondría como que unas mallas abajo. O con unos leggings de cuero y unos botines. No sé, creo que lo combinaría de esa manera. Porque ya viene el frío y la verdad es que este estampado de cadenas se está utilizando bastante. Ya tenía muchas ganas de pedirme algo así. Pero bueno, vámonos con la siguiente prenda. La siguiente prenda que les quiero mostrar son estos jeans. Que ustedes saben que, bueno, los colores neón se usan más en el verano. Pero no importa. La verdad es que me los pedí porque estos fueron una súper oferta. De $35 dólares. Déjenme ver. No tiene el precio. Pero costaban $35 dólares. Hace tiempo los vi y ahora solamente los compré por $10 dólares. Estos los pedí en la talla 3. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo se ven. Cómo es que me quedaron. Son súper skinny. Son súper stretch. Son de cintura alta. Y la verdad me encantan. Como que esta combinación de rosa con color negro. Me gusta bastante cómo se ve. Se los recomiendo. La calidad es excelente. Y además, pues qué importa. También se los pueden poner ahorita para cualquier ocasión. Realmente. No importa. Otra cosa que me pedí fue esta otra blusa. Ya saben, ando con el rollo de las cadenas. Apenas me estoy dando cuenta. Y bueno, esta me encanta porque es de la tela esa que le llaman mesh. Que vean, tiene transparencias. Está súper, súper bonita. Me gusta que la parte de enfrente tiene así como una costura aquí que le da forma. Miren, aquí como arrugadito y le da forma. Entonces hace que se vea súper cute. Aquí lo van a ver ustedes. Está súper bonita. Se las recomiendo. La calidad excelente. Lo siguiente que me pedí fue este romper que la verdad me encantó. Porque este color me fascina. No tenía nada de este color. Y la verdad me encantó el estilo. Vean que en los hombros está descubierto. Tiene descubierto los hombros. Es un poco la tela como... La tela es como gamusa. Súper suave. Me encanta el color. La parte de enfrente pueden ver que es como una falda. En realidad parece una falda. Pero es un short. Miren. La verdad me encantó la tela, la calidad, las costuras. Súper bien. Y bueno, lo mejor chicas es que este costó menos de 15 dólares. O sea, súper, súper descuento. Y ya por último me pedí estos leggings que la verdad les voy a ser sinceras. Yo no tenía idea de que venían así, de que se iban a ver así, de que tenían estos resortes. Yo nada más los vi en la modelo y me gustaron como se veían. Me gustaron que eran de cintura alta, formaba bonito el cuerpo. Pero yo no imaginé que fueran así cuando me llegaron y los vi. La verdad les dije, ¿qué es esto? Ahorita van a ver ustedes cómo es que se ven. Por otra parte tengo que hablarles de la calidad. Están muy bien las costuras. Me encanta el material. Son súper suaves de la parte de adentro. Vienen bien cosidos. La verdad que no tengo nada que decir. Son la talla extra small. Miren, esto se ve súper, súper chiquito. Son extra small. Y la van a ver aquí que me quedaron súper bien. Espero. Pero bueno chicas, eso es todo lo que les quería enseñar. Eso fue todo lo que me pedí esta vez de Fashion Nova. Déjenme su like si quieren que les siga mostrando ropa de Fashion Nova. No te vayas sin suscribirte a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.